Escúchame unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Y lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Por favor Dí que sí Perdóname Y toma esta flor Por favor Dí que sí Dí que sí Y toma esta flor Gracias por ver el video